¿Qué es el club de la bicicleta? El grupo de poderosos empresarios en pasto donde se habrían negociado los carretanques de la UNGRE. Luis Eduardo López Rosero evalúa entregar información a la Fiscalía para evitar condena y salvar a su familia de una pena de cárcel. Un asesor jurídico del exgobernador de Narillo, Camilo Romero, también resultó salpicado. No paran las investigaciones en el caso por corrupción más grande que se haya conocido durante el gobierno de Gustavo Pérez, luego de encontrar irregularidades y pago de sobornos en la compra del carretanques de la UNGRE, para abastecer a la Guajira, que terminó implicando a altos funcionarios, contratistas y reconocidos políticos del alto gobierno y el Congreso. Aunque las fichas claves de los investigadores son Olmeo López y Schneider Pinilla, antiguos líderes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ya empiezan a buscar contactos de personajes que pueden tener información más detallada sobre cómo terminaron 7.200 millones de pesos en manos del entonces subdirector de la unidad y quien desató en el escándalo. Uno de los actores claves en esta trama es Luis Eduardo López Rosero, un contratista de Nariño y viejo proveedor de la UNGRE. En una entrevista concedida al tiempo, López Rosero confesó conocer a Roger Pastas Fuentes, propietario de INFO americana Roger S.A.S., la empresa responsable de proveer los carretanques por un total de 46.800 millones de pesos, generando sobrecostos de 20.000 millones. De hecho, durante su intervención, el contratista también reveló que él y su hija, Karen López Brandt, facilitaron el dinero para la adquisición de los vehículos. Sin embargo, el hombre de Pasto ya estaría planeando su estrategia para negociar con la fiscalía. Incluso en días pasados, se había revelado que López Rosero estaba planeando un principio de oportunidad, aunque finalmente no apareció la citación que se le había programado. Las autoridades poseen evidencia que sugiere que López Rosero actuó de enlace para ejecutar el plan, que incluyó un soborno de 7.200 millones de pesos entregados en efectivo en febrero de 2024. Según reveló la investigación de El Tiempo, La participación de López en el entramado de corrupción habría iniciado en medio del fluke de la bicicleta. Un convoy de amigos deportistas compuesto por políticos y empresarios de alto nivel en Pasto, Nariño. Serían medio de esos encuentros deportivos que se sellaron los acuerdos irregulares que hoy tienen jaque al gobierno nacional. De hecho, un informante comentó al medio nacional que Pedro Andrés Rodríguez Melo, asesor general de Osmeo López y antiguo jefe de la oficina jurídica de Camilo Romero. Entonces gobernador de Nariño por Alianza Verde, fue el encargado de contactar a López Rosero para plantearles negocios de los carotanques a través del proveedor que les proporcionaba las bicicletas al poderoso grupo de deportes. Pero Rodríguez Melo ya figura en la matriz de colaboración de Schneider Pinilla. Incluso, su nombre se hizo público en medio de un informe de la W Radio que también señaló su participación en el escándalo la semana pasada. La versión que se verifica es que Schneider Pinilla le envió un mensaje a López Rosero con un emisario de primer nivel, Pedro Andrés Rodríguez Melo. Este último aparece como asesor general de Olmedo López, comentó en la fuente al diario El Tiempo. Pero Rodríguez ya estaba en la mira de las autoridades desde antes de que estallara el escándalo de los carotanques, pues su propio jefe, el exdirector de la UNGRE, Olmedo López, lo denunció ante la Fiscalía por ocultamiento de información y corrupción. Todo parece indicar que el entonces asesor de la dirección general designado por Olmedo con el objetivo de fortalecer la gestión y la transparencia institucional sería un enlace clave que terminó por salpicar a miembros de la Alianza Verde, incluida la ex consejera para las regiones de la presidencia Sandra Ortiz, el presidente de Senado Iván Name y Carlos Ramón González, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia. Por su parte, el presidente Gustavo Petro y su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, han solicitado a la Fiscalía investigar a altos funcionarios y exfuncionarios de la UNGRE, incluidos aquellos de administraciones anteriores. En paralelo, el empresario López Rosero está evaluando qué información aportará la Fiscalía para evitar una condena de hasta 10 años de cárcel, que podría implicar también a su hija y a su esposa. López Rosero explicó que su hija aparece recibiendo parte del dinero porque su empresa hizo un préstamo para el proyecto de los carotanques. Su esposa, Sandra Liliana Brand Pantova, lidera Brand S.A.S., otra firma que cotizó los carotanques junto con Infomeric Gala, Roger S.A.S. y Luken S.A.S. Fue una selección aleatoria, según explicó Olmedo López inicialmente. Algunos interrogantes todavía rodean el caso, en especial sobre el origen de los 4.000 millones de pesos presuntamente repartidos entre el presidente del Senado, Iván Name y el de la Cámara, Andrés Calle. En octubre de 2023, Schneider Pinilla señaló que, como el desembolso de los carotanques se demoraba, acudió a otro contratista para conseguir los recursos que habrían llegado hasta el Congreso de la República, con el propósito de favorecer las reformas del gobierno.